Hasta la noche, al pasar, yo creo que esta es la puerta principal, ¿verdad? Al pasar por esta puerta, lo primero que hacemos, miren a quién nos encontramos. Antes de llegar al puesto, antes de encontrarnos con los vecinos de nuestros puestos, venimos, y por lo menos, en Ave María, versinarnos a nuestra Santísima Madre, porque Dios nos ha puesto, porque Dios quiso que nuestra patria tuviera en esta imagen la presencia del amor de nuestra Santísima Madre, el amor, el cariño, los cuidados para nosotros que somos sus hijos. Y así entonces, le damos gracias, y así entonces nos sentimos colijados y en esta costumbre de que haya alguien, de un locatario, que se haga cargo de una mayordomía, pues hoy, venimos, gracias a ustedes, concluyen este año.